A Marichuy Mendoza, candidata de la Alianza Va por México, que integran los partidos PAN, PRD y PRI, y a Laura Estrada Mauro, candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, les gustó el poder, el billete, incluso una de ellas le consiguió una notaría a su marido, reveló Zenón Bravo Arellano, candidato a diputado local por el Partido Fuerza Social por México. Entrevistado en el marco de un evento del Partido Fuerza Social por México, Zenón Bravo Arellano indicó que en su partido hay candidatos con solvencia moral y ajenos a la corrupción, caso contrario al de sus oponentes, quienes siendo diputadas están utilizando dinero que no han aclarado de dónde provino. Zenón Bravo sostuvo que Tuxtepec debe estar enterado de quiénes son sus candidatos y candidatas para que no se cometa un error el próximo 6 de junio, y es que asentó a las candidatas Marichuy Mendoza y Laura Estrada, ya les gustó el poder, la lana, el billete, que nos digan de dónde sacaron tanto dinero para despilfarrarlo en la cuenca del Papaloapan. Aunado a que su partido es parte de la Cuarta Transformación, el candidato dijo que el presidente AMLO no hará campaña por nadie, y en el caso de la diputada con licencia Laura Estrada Mauro, quien utiliza el nombre del presidente para hacerse proselitismo, señaló, ya los llevó cargando mucho tiempo y nunca entendieron que no es robar, no es traicionar al pueblo, son unas corruptas, esa diputada, estoy por confirmar, le consiguió hasta una notaría a su marido, dijo Zenón Bravo Arellano.